Cómo eliminar el ácido úrico de las articulaciones Los cristales de ácido úrico se han convertido en un problema común, que en ocasiones debido a la mala alimentación a base de carnes rojas, vísceras o anchoas, hacen que nuestro cuerpo se muestre incapacitado para depurar el exceso de sustancias tóxicas. Debido a esto poco a poco, se van formando pequeños cristalitos de ácido úrico que se almacenan en nuestras articulaciones provocando dolor e inflamación. Cuando los casos son más graves, es común que aparezcan enfermedades como la gota, o la clásica hinchazón del dedo gordo del pie, que tanto padecimiento ocasiona. Pues aquí te daremos un remedio sencillo y efectivo, que combinado con una dieta adecuada, donde además no falte el ejercicio, podrás reducir el ácido úrico. Cómo eliminar los cristales de ácido úrico en las articulaciones Esta saludable receta será en forma de jugo, la cual tendrá la función de eliminar los cristales de ácido úrico, este consta de los siguientes ingredientes para su preparación. Ingredientes Un pepino mediano Dos tallos de apio Una rodaja de limón Una pulgada de jengibre picado Esta es una mezcla para eliminar toxinas. Gracias al apio y, especialmente al jengibre, se reducirá la inflamación. ¿Cómo lo vamos a preparar? Lavamos bien todos los ingredientes y luego lo echaremos en la licuadora, lo licuamos hasta que estén bien mezclados. Luego de licuados añadimos el jugo de limón y lo tomamos inmediatamente. Si lo deseas puedes consumir este jugo dos veces al día durante 4 a 5 días. Todo depende como veas que se vaya controlando el ácido úrico. Recuerda que parte importante para alcanzar la meta es tener una buena alimentación. Por lo tanto, controla y identifica lo que comes. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. ¡Gracias!